Quiero enviarles este saludo. 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 Quiero enviarles, Quiero enviarles este saludo. Quiero enviarles este saludo. Quiero enviarles este saludo. Quiero enviarles, 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 Imani vifite Mugihecho kubikora Imi fiti Undi mobili umonu Imitu kikirizo Ibi kore la mo Ukoni kujambo risora Lero tukebubi ya mazeku mitu Mugira Muno vuputuma Ijampi mani kabampeno mugisha Imani bahubuhangu Mugengi buka gusowano Kili bibiru yose Ya mazeku Kwa mazeku mibugiri Wana maraika umami yesu Christo mune data tukunda chane William Soto Santiago